El texto dramático está realizado para ser representado. Representar es volver a ser presente. Por lo tanto, el texto es solo un elemento más que el juego teatral. Para realizar una obra de teatro se necesitan actores, vestuario, iluminación, escenografía y utilería. Las palabras se complementan con las acciones, los gestos y los demás recursos estilísticos que, en conjunto, comunicarán una idea, una visión al espectador. Para adaptar una obra de teatro clásica al contexto actual, primero debes de conocer la estructura de una obra dramática. Estructura externa. La obra dramática se compone de los diálogos, los que dicen los personajes, y de las acotaciones, indicaciones que hace el autor sobre la escenografía o las acciones específicas que realiza cada personaje. Generalmente, las acotaciones se escriben en cursiva y entre paréntesis. Estructura interna. Consiste en analizar las indicaciones y los diálogos para comprender los elementos de la obra de teatro. Atención. Un análisis estructural no es lo mismo que una técnica de actuación. Puede ser un intelectual del teatro analizar y comprender la estructura de una obra, pero al ponerla en escena la obra puede resultar un bodrio mal actuado y aburrido. Como son las acotaciones que sirven de guía para la escenografía de la obra, las coordenadas espaciotemporales que establecen la unidad del tiempo y el lugar en que sucede la obra. Generalmente, las obras de teatro tienen pocos escenarios donde se desarrolla la historia y todo sucede en un corto periodo de tiempo. Y las convenciones teatrales en donde el espectador y el actor establecen un pacto de versimilitud dramática. El diálogo. Elemento que merece una consideración especial, pues a partir de los diálogos se puede identificar el conflicto de la obra y las características psicológicas de los personajes. Sin conflicto no hay obra de teatro y tampoco hay historias o novelas, pues las historias siempre cuentan con un problema al que se enfrenta en un personaje. El personaje desea algo y siempre hay algo que se opone a que lo consiga. Surge un conflicto, un problema que debe resolver. Características psicológicas de los personajes de la obra de teatro. Las características de un personaje se pueden descubrir a través de cómo habla, qué dice, cómo viste y cómo se mueve. Para encontrar las características psicológicas de tu personaje, responde las siguientes preguntas. ¿Qué quiere tu personaje? ¿Qué se lo pone? ¿Cómo resolver el conflicto? ¿Qué dice su manera de hablar sobre él? Un personaje de clase social alta hablará con frases elaboradas y utilizará un lenguaje culto. En cambio, un personaje de la clase social baja se expresará como gente del pueblo. ¿Cuáles son las características físicas del personaje? ¿En qué contexto vive? ¿Cuáles son sus creencias y valores? Las características psicológicas de los personajes dependen del tiempo en el que se escribió la obra de teatro. Por ejemplo, durante el realismo psicológico, autores como Strindberg e Yves Ben, se dio mucha la importancia de los conflictos internos de los personajes. Pero en obras como las de Darío Faux, lo que importa es más el conflicto social que el de los personajes. Adaptar una obra de teatro clásica al contexto actual significa adecuar los elementos para que se transmita un mensaje acorde al momento presente que está inmerso al público. Al adaptar, no necesitas respetar todos los elementos de las obras. Puedes modificar el habla de tus personajes, el vestuario, las referencias históricas. Incluso puedes modificar el final de la obra, quitar partes que no funcionan o que ya no le digan nada al espectador actual. En sí, ahora vamos a ver dos tipos de adaptaciones y obras clásicas al contexto actual. Romeo y Julieta En la adaptación realizada del cine, realizada por Baz Luhrmann, se modifica la época. Las familias Montesco y Capuleto son familias poderosas, implicadas en el poder y los negocios sucios. Se cambian las espadas por pistolas, se cortan de cenas en la obra original y se respetan los diálogos de Schoesberg. Ricardo III También de Schoesberg y adaptado a la época de la Segunda Guerra Mundial, en este caso, el personaje de Ricardo III, el ambicioso de poder, se traslada a la figura de Hitler. Con cambios en el vestuario, la época y con los diálogos de Schoesberg, tenemos una excelente adaptación de una obra clásica a otro contexto. Cobra especial relevancia al texto final donde Ricardo III, en este caso Hitler, huye de sus enemigos y después se perderá un tanque de guerra y un auto grita, mi reino por un caballo. Pasos para realizar una adaptación de una obra de teatro clásica al contexto actual. Tomaremos como ejemplo el texto de Romeo y Julieta porque es muy conocida la historia. Dos jóvenes se enamoran, pero sus familias son rivales y su amor es imposible. Para poder estar juntos desafían al sistema. Julieta, con la ayuda de un fraile, hace un plan para casarse, haciendo creer a todos que murió. No, pero falla todo porque Romeo no se entera que la muerte de Julieta no es real. Lee la obra de teatro que piensas adaptar. ¿Cuántos personajes tiene? ¿Cuál es el conflicto principal? ¿Cuáles son los conflictos secundarios? Piensa en el conflicto principal. ¿Cuál sería la situación equivalente a la época actual? En el caso de Romeo y Julieta puede ser que las familias sean de partidos políticos diferentes. El hijo de la familia del PRI, la hija de la familia Morena o que sean competidores en algún negocio. Haz una lista de los principales hechos para que puedas trasladarlos a situaciones actuales. Por ejemplo, en el caso de Romeo y Julieta. La fiesta donde se conoce Romeo y Julieta puede ser la fiesta de los 15 años de Julieta o la fiesta de graduación de la preparatoria porque ya nadie se casa tan joven como Julieta. Como ya no se usan espadas, la pena entre Romeo y el primo de Julieta puede ser a puño limpio o con pistolas. En lugar de desterrar a Romeo, lo pueden mandar a estudiar o a vivir a otro país. En lugar de pedirle ayuda a un fraile religioso, Julieta puede recurrir a una amiga o a una maestra. En lugar de que falle el mensajero, falla la tecnología y no hay manera de comunicarse con Romeo, pero él se entera de la muerte por las noticias de la televisión. Modifica los diálogos para que el lenguaje sea actual y acorde con el personaje. Eso es todo. Espero que te haya gustado el video. Dale a like y suscríbete. Comenta con tus amigos para más videos como estos. Yo soy César y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!